Mientras haya gente que te cuide Mientras haya gente como yo Estarás aquí siempre presente En este universo de color Calor y género se juntan Para cantarle al sentimiento Puede decirse cualquier cosa Lo mismo triste que contento Que alguien se ha olvidado de tu forma O quizás jamás te conoció Tienes que saber que tú no has muerto Porque sigue vivo nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son Es que lo canto con sentimiento Lo inspiro de corazón el son No muere, no muere, no muere Nuestro son Es que lo canto de corazón Por eso aquí impiro yo No muere, no muere, no muere Nuestro son Con los collares enteros Con el tambor en la mano Un gran comisor No muere, no muere, no muere Nuestro son Ay que rico son De Cuba De Puerto Roo traigo mi son No muere, no muere, no muere Nuestro son Ay que bonito me impiro yo Con la sonora traigo mi son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, nuestro son Puerto Riqueño goce el son No muere, nuestro son Es que lo canto con sentimiento No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, nuestro son Ay que rico Nietzsche, te inspiro yo mi son No muere, nuestro son Llevo una pena dentro de mi alma No muere, nuestro son Al son del tambor te canto yo No muere, nuestro son No muere mi son, no muere mi son, mi son No muere, nuestro son No muere, nuestro son Ay Nietzsche, te canto yo No muere, nuestro son No muere, nuestro son Bailadora te estoy cantando No muere, nuestro son No muere, nuestro son Ay que rico son No muere, nuestro son No muere, nuestro son Ay que bonito y lo canto yo No muere, nuestro son Puertorriqueño y dominicano No muere, nuestro son Oye que rica mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Oye blanco, te la comiste con mi son Tu cuero y tambor, tambor y tuelo ¡Suscríbete!